Trump ganó, ¿y ahora qué? ¿Qué es lo que tienes que saber? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué sigue? Entonces, en esta entrevista vamos a hablar de cuál es el contexto, qué es lo que hay que tomar en cuenta, cuál es la solución y cuál es la oportunidad dentro de todo esto, que no cunde el pánico. Y para eso está conmigo Jorge Flores Kelly. Bienvenido, Jorge. Hola, Maite. Maite Valverde de Loyola, entrevistando a Jorge Flores Kelly, presenta Ganó Trump, ¿qué hacer? Jorge es economista, consultor y autor del libro México piensa más. ¿Qué nos puedes decir de todo esto de Trump y nuestra situación? Pues que en realidad obviamente existe un gran desánimo, todos estamos un poco contrariados, porque Trump ha hablado de México de cierta forma, ha sido ofensivo hacia México, los mexicanos, la gente de origen mexicano, y también ha hablado de una serie de medidas que nos pueden afectar desde el punto de vista de la economía, desde el punto de vista del comercio internacional. Entonces es natural que estemos un poco molestos, contrariados y preocupados por lo que puede venir. Hay ciertos puntos que hay que tomar en cuenta, porque no es como que sea algo aislado y él va a hacer lo que se le dé la gana y ya nos fregamos todos, sino es un contexto muy complejo, ¿no? Y sí puede hacer locuras, pero ¿qué nos puedes decir al respecto? Bueno, en primer lugar él ha dicho que va a limitar el comercio internacional, que no va a firmar el TPP, que es el acuerdo de este transpacífico, que va a renegociar el TLC o eventualmente cancelarlo, y eso nos podría afectar. Ahora, ¿qué hay que tomar en cuenta? Bueno, hay que tomar en cuenta que México es prácticamente el segundo socio comercial de Estados Unidos, es decir, hay 226 países en las Olimpiadas cada vez que desfilan, y México es el segundo, es decir, tenemos un peso bien importante para Estados Unidos. Entonces cualquier cosa que él haga respecto al comercio internacional, pues no solamente nos va a afectar a México, sino le va a afectar a Estados Unidos. Entonces yo creo que eso es algo que adentro de Estados Unidos todo el mundo va a ver y todo el mundo va a ponderar. Al mismo tiempo, para hacer cualquiera de estas medidas, pues requiere pasar por el Congreso de los Estados Unidos, que va a requerir mayoría calificada, es decir, que la Cámara de Representantes y la Cámara de Senadores lo autoricen, y al mismo tiempo hay otras instituciones. Aun cuando él lanzara algún decreto, algún impuesto especial, eso podría ir a instancias superiores, por ejemplo la Suprema Corte, y podría en ese caso la Suprema Corte cancelar un impuesto que pusiera las importaciones desde México. Entonces yo creo que hay que ponerlo un poquito en perspectiva y ver que no va a ser algo tan sencillo. Y también otra cosa, la interdependencia. No dependemos de Estados Unidos, interdependemos juntos. Entonces tampoco es tan fácil que de repente... Exactamente. O sea, somos economías que somos interdependientes. O sea, parte de lo que es, digamos, la industria en Estados Unidos está en México y estamos íntimamente ligados y no se puede separar eso. Entonces es muy difícil también que los Estados Unidos se den un balazo al pie porque se lo darían a nosotros mismos. Entonces yo creo que eso es algo que hay que tomar muy en cuenta. Toda esta parte de la integración, la importancia del bloque de América del Norte y cómo los bloques en el futuro compiten. Y yo creo que es muy importante que estemos integrados. Y yo creo que eso tarde que temprano va a prevalecer, ¿no? De alguna forma en el ánimo en los Estados Unidos. Y es algo que debemos de ver y no perder de vista para no caer en estas conversaciones tan fatalistas de que se acabó el mundo. Porque la conversación que tengas vas a tener la razón. Entonces te conviene una que te genere nuevas aperturas y una visión que te inspire y que sea real además, ¿no? Que sea constructiva. Ahora sabemos también que muchas veces los políticos o la gente que llega a la política gana con una conversación y luego de repente hace otra cosa. Entonces eso también es otra, una cosa que hay que valorar y hay que tomarlo con una pizca de sal, diría yo. Entonces sí es potencialmente riesgoso porque se tiene un impacto para México que es un país súper abierto, súper ligado al comercio internacional. Pero al mismo tiempo hay que ver que hay instituciones en los países que hay intereses y que hay otros jugadores que están ahí. Entonces yo creo que desde ese punto de vista, pues hay que de alguna manera verlo con calma. Claro, el tipo de cambio, que es lo que todo el mundo inmediatamente dice, pues ya se ha movido. ¿Esto por qué? Bueno, porque ahí está el componente de la reacción, el componente emocional sobre el futuro de México. Y bueno, pues eso afecta al peso mexicano. Entonces esas son cosas que van a pasar. Claro, lo que hay que tener en cuenta ahorita es que el 20 de enero es cuando toma posesión, de que al 20 de enero no está pasando nada y a partir del 20 de enero tenemos que ver qué es lo que él acaba haciendo. Totalmente de acuerdo. También creo que hay una parte que nos estamos apanicando, le estamos agregando muchísimo drama. Ponle que sí sea dramático, pero que le agreguemos más hace que haya más pánico, que se nos nuble la visión y que las decisiones que tomemos sean totalmente emocionales y súper cerradas a una visión fatalista. Sí, estamos como de repente muy metidos en el fatalismo. Si tú lees los periódicos, las conversaciones de café, en los medios, todo el mundo de repente estamos en el drama o en el drama fat, como dicen. Cuando de repente vemos que viene el infierno o algo dantesco. Y en realidad yo creo que hay que ponerlo en perspectiva. O sea, en realidad México es un país milenario, es un país que existe desde hace muchísimo tiempo. Somos un país que ha pasado por mil crisis, por mil situaciones. Y yo creo que esta es una más. Yo creo que este es el momento en el que nosotros debemos despertar y realmente ver qué es lo que nosotros vamos a hacer frente a un hecho externo. Finalmente, lo que sabemos es que los grandes países han sufrido una serie de circunstancias. Pensemos simplemente en el caso de Alemania, en el caso de Italia, después de la Segunda Guerra Mundial. Eran países que estaban totalmente devastados. ¿Y qué fue lo que la gente hizo? Bueno, la gente lo que hizo es ver qué podía hacer, cómo podía afrontar esas circunstancias. Yo creo que el mensaje para el caso de México, que no tiene ninguna proporción, porque no nos está pasando nada. Yo creo que lo que pueda venir hay que afrontarlo de la mejor manera posible y ver cómo podemos darle la vuelta a las circunstancias. Y la mejor manera es estar primero con los pies muy bien pegados a la tierra, que es si puede haber un impacto, si puede haber un impacto. Ya lo hemos visto en el tipo de cambio y puede haber algunos temas de comercio internacional. Ahora, eso no quiere decir que nosotros estemos indefensos, porque tenemos el 100% de lo que nosotros podemos hacer. Y ahí está la gran oportunidad para, uno, poner la buena cara y, dos, ver qué es lo que nosotros podemos hacer. Exacto. 100% en tomar responsabilidad para tomar acciones. Ahora, sí es importante, es como una gran señal para decir, cuida tu economía, no ten deudes, no gastes en lo que no. O sea, viene Navidad y todo el mundo empieza a despilfarrar, empezamos a ser inconscientes, son gastos emocionales, de quedar bien, todo eso impacta. Entonces, ahora que hay algo alarmante para todos, justo es la oportunidad de ponte inteligente. O sea, ser inteligente, cuida tu dinero, salda deudas, ¿no? Exacto. Mira, yo diría que empezando como de lo más general, como país, tenemos una gran oportunidad. Mucho se ha hablado de fortalecernos internamente, de fortalecer el mercado interno, de fortalecer la economía. Yo creo que es el momento de que empecemos a hablar de eso. Eso se ha dicho mucho tiempo, durante varios años, pero no hemos hecho gran cosa al respecto. Entonces, creo que es una oportunidad como para replantearnos algunas cosas. ¿Cómo podemos nosotros impulsarnos más a nosotros mismos? Ahora, eso es a nivel gobierno, a nivel de políticas. Como personas, como bien dices, hay que ser prudentes. Hay que ser prudentes. Vienen unos tiempos que todavía no sabemos exactamente cómo van a ser, pero lo que hace más sentido es que seamos cuidadosos, seamos prudentes y no gastemos en lo que no tenemos que gastar y que de esta manera estemos siempre preparados para poder afrontar lo que sea. Entonces, yo creo que ahí hay una gran oportunidad para nosotros como personas. Y sobre todo, diría yo, que también nos escuchemos. Durante mucho tiempo estuvimos hablando de esto, de apoyarnos internamente, de fortalecer el mercado interno. Y esto como que cayó como en un saco roto, en un saco de nadie. Y lo que yo creo que vemos ahorita es la importancia de escucharnos, de no invalidarnos, de no descalificarnos. Y juntos como país hacer frente a algo que no sabemos exactamente qué es. Seguramente algún impacto tendrá. Y también que pensemos que hay nuevas oportunidades, cosas que no hemos visto. Alguien me decía, oye Jorge, sin duda esto es negativo porque no hay algo positivo que se pueda ver. Y yo lo que digo es, bueno, no hay algo positivo asumiendo que esto era lo mejor que podíamos lograr. Pero yo estoy seguro que México tiene un siguiente nivel. Tiene un nivel mucho mejor que el que teníamos antes de que ganara Trump. Así es que la parte positiva es que vayamos por eso. Ok, ¿como qué? O sea, de manera cotidiana nosotros que como ciudadanos, individuos, ¿de qué manera podemos generar esto como una oportunidad? Bueno, yo creo que apoyarnos internamente. O sea, tenemos grandes productos, tenemos grandes destinos turísticos, tenemos una economía que crece. Entonces yo creo que debemos construir sobre eso. Yo creo que es la parte que nosotros tenemos que hacer como ciudadanos. Ha mejorado el sistema financiero, tenemos mejores ofertas de productos. Yo creo que lo que tenemos que hacer es apalancarnos de lo que tenemos, ¿no? Yo diría que es la primera parte. Y la segunda parte es empezar a ver qué hay más allá de lo que estábamos haciendo. Desde el punto de vista turístico, México tiene cualquier cantidad de cosas que ofrecernos y no necesariamente tenemos que salir para poder ir de vacaciones, ¿no? Que de repente, como a veces decimos, oye, es que queremos ir fuera, etcétera. Bueno, México tiene grandes cosas que hacer. Eso es por la preocupación del dólar. Entonces yo creo que podemos hacer una serie de reajustes y reordenamientos en nuestro consumo que nos permitan mantener un cierto nivel de vida en lo que nosotros hacemos frente a lo que venga. Sí, exacto. Algo que me gustó mucho que pusiste en una publicación es que detengamos comentarios de mal, de fatalismo y tal. Para con ellos, porque te metes y te enrolas en esa conversación y a ver quién te saca del drama. Entonces, pura reactividad sobreviviente y que no necesariamente, ¿no? Exacto. Mira, las conversaciones como estas de que Trump y el fatalismo y que viene todo esto son como las plantas. O sea, si tú la alimentas, si tú la riegas, crecen. Pero si tú la dejas de regar, la dejas de alimentar, se muere esa conversación. Yo creo que lo que nos conviene es enfocarnos en lo que es. Y de repente toda esta conversación y esta cortina que se hace inmensa respecto a lo que va a pasar y que todas estas especulaciones, yo creo que es lo que hay que quitar. No es como de repente alguien me decía, platícame ese instante cuando nació tu hijo. Entonces, de repente, ese instante que fueron dos segundos que me dieron a mi hijo o que le vi por primera vez la cara, estuve hablando 20 minutos de eso. Entonces, en realidad lo que pasó fueron dos segundos, pero yo hablé 20 minutos. Y yo lo que aquí creo que debemos de irnos es hablar de lo que tenemos y hacerle con acciones frente a lo que tenemos. Y no de repente estar hablando tanto. ¿Por qué? Porque nos enrolamos los unos a los otros, nos metemos en toda esta conversación y al rato todo el mundo estamos hablando de una cosa, de una monstruosidad y estamos en nuestros 20 minutos. En lugar de estar enfocados, trabajando y pues con la ecuanimidad. No sabemos ni siquiera qué es lo que va a pasar. Empezaremos a ver a partir del 20 de enero qué es lo que este señor quiere hacer y cuál podría ser el impacto potencial. Sí, porque si no el discurso se torna en algo de defensa, de sobrevivir, de protégete, de lo peor está por venir, en vez de ver que sí se puede hacer acciones proactivas, hacerte responsable, cuidar tu economía, etcétera. Podemos ser mucho más inteligentes si no entramos en las conversaciones de drama que nos victimizan y entonces eso nos une, ser víctimas. No, yo creo que no. Yo creo que nos quita a todos poder. Y la verdad es que una conversación de victimización colectiva, pues nos quita poder en forma colectiva. Yo creo que lo que necesitamos ahorita y la gran oportunidad es esta cohesión, esta cohesión. Mira, siempre es, siempre hay que cerrar filas por el país. A veces no lo hacemos o muchas veces no lo hacemos. Pero este es un momento que nos recuerda, que nos trae esto muy presente de que hay que cerrar filas por el país. Y en ese momento, pues, ¿qué es lo que conviene hacer? Lo que conviene hacer es parar esas conversaciones y enfocarnos en qué sí puedo hacer yo, qué depende de mí. ¿Estoy yo dando todo en mi trabajo como ciudadano, como persona? Yo creo que ahí está la gran oportunidad. Mi visión y mis acciones apuntan a un futuro próspero o al mínimo esfuerzo, o qué mal, la pura queja. Eso es importante. Exacto. A mí me encanta esta cita de que si crees que puedes es cierto y si crees que no puedes, también. También, también es cierto. Entonces, creo que ese es mucho el enfoque que debemos de tener y lo que hemos hablado es muy con los pies en la tierra. Ok. Jorge, pues, muchísimas gracias por esta entrevista. Yo espero que a todos ustedes les sirva de alguna manera esta información. Estamos en todo esto. No te apaniques. Apanicarte no va a generarte un nuevo pensamiento o más inteligente o más constructivo para nada. Hay que ver lo que es e ir navegando sobre lo que va sucediendo. ¿No? Así es. Y muchísimas gracias, Maite, porque yo creo que es bien importante que ahorita tengamos nosotros los pies bien puestos en la tierra y que podamos tener una perspectiva que nos dé poder. Que podamos hacer algo que nos dé poder para afrontar las cosas y afrontar los retos que vienen. México no se inventó ayer, ¿no? Y México tiene un gran futuro. Ahora, corresponde a nosotros, somos los que estamos invitados a hacer ese futuro de México y a poner en México donde nosotros queremos. Es la gran oportunidad que tenemos. Exacto. Tú ahorita como individuo, tú y yo. Lo único que nos hace que podamos avanzar es tomar acción. Eso es lo que podemos hacer ya. Sí, exactamente. Pues gracias, Jorge. Yo los invito a todos ustedes que comenten acá abajo, que escuchan, como ven, sus puntos de vista nos interesan. Gracias. Gracias. Chao.